Donde también siguen promoviendo las buenas relaciones es en el Consejo de Medellín, sobre todo las internacionales. Estas imágenes corresponden a la visita del embajador de Bolivia en Colombia, quien junto a una nutrida delegación se reunió con la Junta Directiva del Consejo de Medellín para conocer cómo adelantan el proceso de control político en esta ciudad. Con el desarrollo de Medellín, con lo pujante que es esta ciudad, con su dinamismo, con una economía estable y con modelos de decisión pública impresionantes. Y aquí me despido. Estén atentos porque en las emisiones nocturnas de sábados y domingos de Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.